Quiero grabar la partida Porque la verdad es que es muy triste una partida Pero esta no Porque se trata nada más y nada menos que la partida de este pastel Fíjense que se acuerdan del almuerzo que les hicimos a los señores trabajadores del corral Bueno valga la redundancia voy a enfocar Allá al otro lado ahí es el corral Allá al otro lado de la calle por eso es que yo solo ahí me mantengo Nosotros tenemos en la sede el canal acá pero allá Al otro lado de la calle es el corral Así es de que ahí andan bueno Los trabajadores andan allá por las parcelas pero ahí está uno Así es de que lo vamos a partir este pastel Este pastel lo compramos el día que fuimos a comprar la comida Si se acuerdan Para un pequeño pastel Aquí están los tamaños Ya vamos a ver los precios Si nos alcanza Este vale 7 dólares Pero no alcanza para los O sea muy chiquitito el pedacito Pienso Uno como este tamaño Si pero que precio tiene este que no le veo Ah ya está 17 vale este No, ajá pero bueno no le veo el precio ¿Quién? ¿Aquí estamos? Pues si pero no le están para él aquí Ah Ya que fuimos a comprar el almuerzo Compramos el pastelito Pero nos tardamos un día después Así es de que Tenemos dificultades para reunirlos a todos Tenemos dificultades para reunirlos Porque unos andan por un lado Otros por otro Es de que el que venga llegando Va a ser el que le vamos dando Ahorita está uno por ahí Es de que Démosle Hay que partirlo Este pastelito es gracias a A nuestro amigo y suscriptor Este don Roberto Granados Él es amigo De la infancia De don Calín Nuca Y pues gracias a eso Él quiso Hacerle llegar Un Un refrigerio Pero pues el refrigerio Alcanzó para un almuerzo Y alcanzó para Para el postre Y no lo rendimos en el momento Porque Sí es que en el momento No pudimos darle Porque era un gran trozo Entonces ellos quedaron bien sustentos Con la comida que se les dio Todavía estaban precisos Todavía tenían que irse A descargar un viaje de algo Es de que lo hicimos Un día después Le vamos a llevar también Una gaseosa Acabamos de decir Feliz cumpleaños Es de que Vamos a sacar la cámara Vamos a salir a la calle Vamos a estar la modelo La niña Lore Mira como anda la niña Lore Hoy de empiquetera Y el señor de la vaca Ya está ordeñando Que él es el único Que está A cambio de De un pedazo de pastel No quiere Un vaso de leche Un vaso de leche Bueno Con permiso Buenas Hoy ¿Ya empezaste con el ordeño? Terminando Terminando No manches Frida Ya es tarde La una ¿Está abundando la leche o no? Ah va Yo a cambio de un vasito de leche Te traía por ahí algo No pero no yo No me la liba No me la liba No dice Pero Ella es por dos vasos de leche No sé Ahí termine ahí Termina la vaca Tranquilo Se lo ha cuidado Ya le olieron los dedos La vaca es la más dura No Que está muy Muy sucia No se ha bañado esta vaca Fíjense que ya venían los demás Así de que Logramos reunirlos Este Es de que nada Vamos A participar en ese refrigerio Gracias a don Roberto Granado Vamos a meternos a la casa del patrón Ahí Con permiso El patrón Pasa el puente Ah ni modo Vengase don Don este ¿Cómo se llama don Milton? Milton Puerto ¿Cómo se llama don Milton? ¿Cómo se llama don Milton? Hijo de su madre Milton Puerto ¿Le dijo don Santiago Zúñiga? Su mamá y su papá Bueno Le métanle cuchillo Porque Sus muchachos Tienen que seguir trabajando todavía El viejo allá Dejaba el tractor en la parcela todavía Imagínense Don Nectar no ha terminado de ordeñar Don Milton tiene que Descargar el camión Don Ira tiene que seguir Pegando el block No Me cago La gente no para La gente no para La compañía tiene que Seguir pegando ladrillo Pues sí Ese es el detalle En el patrón con una papaya No hay peluche No gracias a este viejo Que si no es este viejo No conseguimos nada Un amigo de don Carlos Nos hizo llegar allí Este Para el refrigerio Es el complemento del almuerzo Ajá Cabal es este El complemento del almuerzo Del otro día Gracias Nos metimos a su casa Patrón Gracias Cabal hay bendiciones Para el amigo Suscriptor Si no es el amigo Suscriptor no está comiendo Pastelito el patrón Por su buen corazón Barocito Ahí está Gracias por esto Y alineo también Por él No hombre Ustedes Ustedes lo merecen Ustedes son gente Porque eso me dijo Eso me dijo Merecen un refrigerio Son gente trabajadora Es la gente Que saca adelante El país A Nelka Se lo trajimos Primero Vaya don Milton Puerto Don Milton Puerto ¿Dónde le dieron? Si Ahí lo califican Mucha Que a nosotros No sabemos Si está bueno O está malo De sabor ¿Dónde está su nombre Ustedes? Estoy Aquí están las sodas Ah cabal ¿Dónde está retirado? ¿Dónde está retirado? ¿Ustedes no van a Echarle ustedes Como no Ahorita Ahorita mismo Ay Dios ¿Cómo que no? Venga Te venga Dijo aquel Está bueno Está bueno Este bolado No Ve Ya ve Muy bueno No Vete Lino Eso para la cerveza Bueno De esta manera Este Llegamos al final Del video Y de la serie Que queríamos grabar A ustedes Gracias al amigo Y suscriptor Este El señor Roberto Granados Amigo de don Carlos Él pues nos Nos hizo llegar Ahí esa ayudita Para Para que Darles un refrigerio A los muchachos Ellos son los Los trabajadores Que Que le echan ganas De tempranito Y a veces es tarde Y todavía andan Trabajando Ya andan Recogiendo la leche Ya en los cántaros Ahí va don Calina A darle Entonces este nada Muchísimas gracias A don A don Roberto Y también a ustedes Gracias por haber llegado Hasta el final de esta serie Este video Quedó cortito Pero igual Este Muy valioso Es de que Muchísimas gracias Este a todos Gracias a A Roberto Dios le bendiga Lo colme de ricas Bendiciones Gracias de parte De todos ellos Todos me dicen Decirle muchas gracias Porque hay escenas Que no las grabamos Entonces cuando no estamos Grabando Ellos me dicen Ahí le dan las gracias A don Roberto Entonces muchísimas gracias Don Roberto De parte de todos ellos De parte del canal De parte mía Mía Lores Gracias don Roberto Gracias 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 por todo Ahí estamos Gracias don Roberto Gracias don Roberto Yo soy el corralero Amigo de Calin Nunca A veces Cuando le conviene Son amigos A veces Véjalo peleando Me mueren amigos Vamos a tomar una foto Vamos a quitar el pelo Así de Calin A ustedes viejo Vamos a tomar una foto A ver como estamos A ustedes viejo Venga Eso Etiquetamos Gente cuídense Y nos vemos en La próxima Chao Chao Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima